Música 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 Para ti, no hay niña Solo con el estrellado Porque en las hielas te pude Solo con mis ojos Solo con mis sentimientos Pero al pesar de todo Te sigo esperando Te sigo viviendo En las hielas te pude La mujer que está sola, tiene que ser más de oro La mujer que no quiere casarse nunca le va a ganar La mujer que no quiere que los hombres, ¿qué que son? La mujer que no quiere que los hombres son unos perros La mujer que no quiere que los hombres son floreros de trabajo ¿Cuántas mujeres pasaron de casarse en esta lucha? La mujer que no quiere que los hombres son floreros de trabajo Y ahora están las mujeres, la gente va a ganar todas las mujeres Y ahora están las mujeres, la gente va a ganar todas las mujeres Mucho amigo, a toda la gente que quita la gran honra Número uno, la gente va a ganar El niño, sí, sí La mujer, sí, sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! 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 el caipa la barra de faifa el caipa el caipa la ultima canción sale vamos a romperlo con muchos besos saludo cariñoso a todas las chinas a todas las chinas a todas las compañeras que están pasando en rito trae Toni hablamos de figura un saludo profa un saludo un saludo un saludo la familia Sainz García Rojas presente esta noche también con todo el cariño un abrazo por el cariño hay la hora la familia Pinedo Cristiano Caballero Cristiano Caballero trae esto afuera trae esto afuera Don Coutinho por favor los muchachos que están ahí con solo Jaija afuera saludo la banda Felipe Jaija afuera Felipe Castilla se celebra Felipe Correa presentes mucho presión Francisco García i i i i i i i ¡Es devastante! ¡Es devastante! ¡Es devastante! ... ¡Eただ la csakinar ordeó ! ¡Es devastante! leave it to the sorter, oh please! Los que le dicen no al matrimonio de eso Los que no se van a casar nunca Y los que escuchan radio no bailan de menos Acá yo no va, ah, el radio no va, sí Vamos Con el día de radio no vamos a hacer lo que hay en el camino Con el día de hoy se la va a dar un sí Con el día de hoy se la va a dar un sí Vamos a hacer una rodezino, ¡Buenos días! con los elevadores de defensa fórmula por aquí el mar Gracias por ver el video. 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 Gracias.